No es posible que Michoacán se encuentre en los últimos lugares de calidad en la educación básica a nivel nacional, si se destina más del 50% del presupuesto a esa materia, señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Además cargar con un déficit financiero de más de 4 mil millones de pesos solo para pagar la nómina de los maestros y las maestras y todo el personal que se dedique a ello. El mandatario informó que se reunirá con la CENTE y con estudiantes de las normales para entablar un diálogo que permita mejorar el nivel y los espacios educativos en la entidad y evitar más desperdicio de recursos. Tener casi el 85% de nuestra infraestructura educativa en mal estado, descuidada. El gobernador inauguró el primer congreso regional estudiantil del Colegio de Odontólogos de Michoacán, en donde manifestó que se necesitará el apoyo de las universidades en materia de salud para la implementación del programa médico en tu casa. Para Coasar TV, César Hernández.